Volvemos de la publicidad y vamos ya a adentrarnos en la actualidad cofrade de nuestra comarca. Nos quedamos en Archidona porque la Archicofradía de la Soledad continúa con su aniversario y organizando el viaje a Tierra Santa que se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre. Se pueden apuntar en la parroquia de Santa Ana en el despacho en horario miércoles de 10 a 12 los jueves de 6 a 8 de la tarde y los viernes de 10 a 12 de la mañana o en el teléfono 952-71-4082. Y también en Archidona tenemos que decir que esta cofradía ha conseguido que 600 vecinos soliciten ya la concesión a la cofradía de la Soledad de la Medalla de Oro de la ciudad de Archidona. Y nos vamos hasta Campillo porque la banda de cornet y tambores, Nuestra Señora de las Lágrimas, organiza su primera jornada de Puertas Abiertas con motivo de su celebración en esta temporada del decimoquinto aniversario fundacional. Con este proyecto pretenden estrechar lazos de amistad con formaciones musicales de localidades vecinas y de qué mejor manera que compartiendo un día de plena convivencia. Dichas jornadas comenzaron oficialmente este pasado lunes con la apertura de las puertas del local de ensayo, situado en calle Camino del Chorrillo, junto al cementerio, a las 8 de la tarde, donde tendrán una semana de ensayos con los músicos de las bandas invitadas y concluirá el próximo 2 de junio, donde por primera vez en la provincia de Málaga se unirán músicos de unas 14 bandas. Cada banda vendrá acompañada por su guión representativo para compartir una salida profesional. Será este domingo la salida del Corpus, que este año es organizada por la real, venerable y muy antigua hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús de la Nazareno de la Misericordia y María Santísima de las Lágrimas. Se estima la participación confirmada de unos 200 músicos, contando con los músicos de la propia banda. Se interpretarán marchas conocidas por la mayoría de las formaciones musicales a las cuales se les ha enviado la partitura de las marchas elegidas para este día. Tras dicho evento, todos los músicos se dirigirán a compartir un almuerzo junto a cargo de la banda y está prevista ya la participación en esta procesión magna del Corpus en Campillo de las siguientes bandas de música. La agrupación musical Veracruz de Campillo, la banda de música Nuestra Señora de la Angustia de Campillo, la banda de cornet y tambores Resurrección de Teba, la banda de cornet y tambores Amigos de la Música de Antequera, la banda de cornet y tambores Flor Entre Espinas de Loja, la agrupación musical Resurrección de Sierra de Yegua, la banda de cornet y tambores Santa Ana de Olvera, la banda de cornet y tambores Nuestra Señora de la Encarnación de El Burgo, la agrupación musical Santa Cruz de Osuna, la banda de cornet y tambores Santa Cruz de Mollina, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Roda de Andalucía, la banda de cornet y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, la banda de cornet y tambores de Nuestra Señora de las Lágrimas de Campillos. Sin lugar a dudas un acontecimiento del que en el próximo programa tendremos imágenes y este es el vídeo que Gregorio Carbonero ha realizado como homenaje de estos 15 años de la banda de cornet y tambores de las Lágrimas de Campillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tuiteando nuestras informaciones, que nos van dando informaciones como, por ejemplo, la romería de María Auxiliadora, que está de aniversario este año y que se celebrará el próximo domingo 9 de junio. En nuestro próximo programa de Hermanaco, algunos representantes de esta Asociación de María Auxiliadora de Carta Ojal están invitados a nuestro programa de Hermanaco. Y vamos ya a abrir nuestra agenda cofrade para los próximos siete días, porque este viernes se inaugura la Feria Agrogan 2013 y durante el viernes, sábado y domingo hay casetas cofrades organizadas de día, estudiantes, mayor dolor y consuelo, y de noche, airosa y socorro. Este domingo, 2 de junio, también se celebra el Corpus Christi en Antequera. A las 9 y media de la mañana, solemne función religiosa del Corpus Christi en la Iglesia de San Sebastián y a las 10 y cuarto de la mañana, solemne procesión del Corpus Christi desde la Iglesia de San Sebastián. También este domingo, a la 1 de la tarde, tras la bendición final del Corpus en la Plaza de San Sebastián, a la 1 de la tarde, misa y ofrenda floral a la patrona de Antequera, la Virgen de los Remedios. Y el próximo miércoles volvemos aquí con todos ustedes, tenemos que recordar que también este viernes se va a celebrar el Rosario de la Aurora del Colegio María Inmaculada, será por la mañana. Nosotros el miércoles próximo volvemos aquí a partir de las 11 menos 20 de la noche. Recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestra página web www.ermanacoprogramacofrade.blogspot.com Seguenos en Facebook, en Twitter, en nuestro correo hermanaco.hotmail.es Y vamos a terminar el programa de hoy con imágenes de la procesión del patrón de Antequera del Señor de la Salud y de las Aguas. Gracias por elegirnos y que Dios les bendiga. Sí, sí, sí. Es una tradición, bueno, mi madre tenía por mí y, bueno, hace cinco años falleció y seguimos viniendo. O sea, cada año venimos, vamos a la misa, lo acompañamos hasta la procesión y el cierre. Y seguimos cada año viniendo. Unos años venimos más, otros años venimos menos, este año hemos venido más. Mi marido, mi hija, hace tiempo que no venía también, hace tres años que no viene. Y bueno, solimos venir mis hermanas, que somos dos hermanas, y lo hacemos por mi madre, digamos. No te decís por mi madre. ¿Cómo se ve de fuera esta paciente, ese huelcante que era? Bueno, se ve muy, o sea, con mucho fervor aquí en Antequera, sobre todo, ¿no? Hombre, aquí tienen tradiciones muy religiosas, las cosas que hay en Barcelona o en Sabadell no existe tanto, pero aquí por lo visto, bueno, pues esta tendencia de tener el fervor ya es unas raíces que tiene la población de Antequera, ¿no? Bueno, yo desde fuera lo veo bastante bonito, ¿no? Y, a ver, que no soy fervoroso yo de hacerlo, pero que lo veo, bueno, por participar a la gente, lo veo muy participativo, o sea, dentro de lo que es la población de Antequera, ¿no? Y bueno, y es lo que me ha dicho mi señora, yo vengo aquí por mediación de que ellos, por seguir la tradición de mi suegra y todo eso, y muy bien, o sea, me encuentro, la verdad es que me encuentro en este pueblo, me encuentro muy a gusto, la verdad es que sí, muy a gusto. Sí, me gusta mucho. Este año ha venido mi hija y mi sobrina La Mediana, y ahora veníamos andando y veníamos haciendo fotos, ¿no? Y digo, es que la verdad es que me gusta, es que me gusta. Yo, mi hija la traje en el 92, que tenía cuatro añitos, y bueno, vino hace ocho años y me dijo, mamá, ¿cómo que no me contabas que era tan bonita Antequera? Digo, ¿por qué tú venías de pequeñita y no veías lo bonito de los monumentos? Y ahora, claro, hace ocho años que vino, y bueno, se quedó encantada. Y ahora estábamos diciendo, vamos al reloj, vamos aquí, vamos allá, y bueno, nos encanta también, y nos encanta venir, nos encanta, nos gusta. Son las únicas vacaciones que hacemos. Sí, porque tenemos a los abuelos, mi padre, digamos, a ser viudo, y tengo un tío, y los dejamos allí con una señora, y nos venimos este fin de semana. Cogemos el viernes y nos vamos el lunes. Y es lo único que tenemos de vacaciones que, bueno, lo saboreamos bien. Venimos por los molletes, que nos encanta, y bueno, muy bien, estamos muy a gusto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues la verdad que sí, solemos venir casi todos los años, y este año concretamente lo que nos vamos a poder asistir es a la procesión, porque vengo con un grupo de amigos y algunos tienen, en fin, que no pueden quedarse por ciertas circunstancias, y nos vamos, hemos venido expresamente a la iglesia a visitarlo, ahora nos iremos a dar una vuelta, a ver si podemos ver alguna otra iglesia, y luego nos iremos a comer, y lo que no sé hasta qué hora estaremos aquí en Antequera. Antequera na de nacimiento y muchos años disfrutando del señor de la salud y de las aguas, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo nací aquí, pero luego por motivo de la profesión de mi padre, que era militar, nos tuvimos que marchar a Córdoba, y desde allí también hemos venido cuando éramos pequeños, y luego hemos seguido con esa tradición, aunque ya vivo en Málaga, con esa tradición todos los años, y cada vez que es el Día del Señor de la Salud y las Aguas, pues venimos a visitarlo, y también hemos asistido algunas veces a la procesión. Este año no lo vamos a poder hacer, solamente venir a visitarlo aquí a la iglesia, y estar un ratito con él, hacerle compañía, y ver lo bonito que es, lo hermoso, y la de favores que hace también. Eso. Perfecto, muchas gracias, José. A ustedes, muchísimas gracias. Por fin, y sobre todo lo más importante, con muy buen tiempo, parece ser que no hay amenaza de ningún tipo de lluvia, que hasta ya es tarde el tiempo amenazaba sobre la hora de la salida con tormentas. Bueno, parece que ese aspecto se despeja y que el día se presenta estupendo, esperemos que no haya ninguna sorpresa. Por lo demás, todo preparado para que a las siete en punto suenen las campanas, suenen los cohetes y el señor se abra la puerta para dar su paseo por Antequera. Tomás, lo hablábamos antes, los pequeños fieles de Antequera se empiezan a sumar y se desborda el número, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que esto cada año es una procesión, que yo quiero siempre hacer mucho hincapié porque hay veces que se nos hace la crítica del orden, pero el orden que esta procesión tiene lo ha tenido, yo creo, que los últimos 100 años, y lo tenemos por crónicas que hay antiguas donde ya no había orden. Es decir, es una procesión con devoción y la gente va a cada uno donde quiere. A la gente casi toda le gusta ir al lado del señor, entonces, claro, eso es imposible, por lo que el orden es complicado de tener. Junto con esto, pues mira, este año el cuerpo profesional se ve más ampliado y van cerca de 60 niños que llevarán el orden que lleven como niños que son, pero por lo menos esperamos que disfrute y que sea el futuro de la hermandad. Perfecto, gente que viene de fuera a ver esta imagen, ¿no? Sí, viene muchísima gente de Andalucía, de todas las partes de Andalucía, que además hoy los veremos que participan en la Eucaristía de la UNA, y de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, de hecho yo ya estoy esperando a algunos amigos que ya de todos los años venís, pues bueno, siempre se acercan a saludarme y estoy a la espera de ellos ya, a vosotros siempre, gracias. Sí, buenos días, como casi todos los años, siempre que puedo, vengo a ver al señor. Si no lo veo en mayo, lo veo en febrero, pero si puedo vengo en mayo, claro. Bueno, una tradición que se remonta a su niñe, me comentaba anteriormente, ¿no? Sí, claro, yo siempre he venido desde que era un niño, me han traído siempre a la novedad del señor, por la ribera, desde el Carmen, y es mi infancia, mi infancia, y lo llevo muy grabado dentro de mis genes, y me gusta seguir con la tradición, pero no solamente seguir con la tradición, sino que es una devoción al señor, que hace muchas cosas por mí, y que vengo a agradecer. Y una imagen que siempre está presente contigo, aunque no esté cerca de Antequera, ¿no? Yo siempre llevo al señor, lo llevo conmigo, me metió mi madre una estampita en mi cartera hace muchos años, y la llevo siempre conmigo, sí. El señor está siempre presente en mi vida, sí. Muchas gracias por ti. Nada, gracias. 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 Gracias.